Todo lo que sea ilegal hay que mandarlo. Entonces nosotros entendemos que eso viene de ahí, una retaliación no al central romano, sino al gobierno de la República Dominicana para presionarlo de modo que el gobierno ceda y deje las deportaciones masivas que está haciendo. Lo que han querido toda una vida es la función de la isla y eso no se va a dar porque los nacionales haitianos tienen costumbres diferentes a nosotros y una serie de cosas que se dan incluso de credos religiosos que nosotros no compartimos. Entonces somos hermanos, los podemos ayudar a los que están legales en el país, pero hasta ahí. Entonces, con la isla de India, nosotros rechazamos tanjantemente esa actitud retrógrada de parte de los Estados Unidos de venir a suspender la comercialización de azúcar del central romano con los Estados Unidos. nosotros, tanto los derechos humanos y la fuerza viva de este pueblo, estamos dispuestos a salir a la calle, a crear un movimiento, a marchar para demostrarle al mundo de que aquí no se maltratan a los haitianos, que el central romano le da condiciones dignas de trabajo. A través de ese famoso pacto colectivo, aquí se han conseguido mejores reivindicaciones tres veces. Hoy los braceros haitianos tienen mejor sueldo, consiguen mejor bonificaciones, se les da mejor facilidad para el corte de la caña y viven en condiciones humanas, en viviendas con agua, luz. Entonces, ¿por qué esa retaliación? Nosotros estamos dispuestos a tirarnos a la calle y pedir que venga una comisión de los Estados Unidos y que camine palmo a palmo los batallos con nosotros para que entiendan de que aquí no se maltratan los haitianos, que somos hermanos y en todo lo que podamos protegerlo, lo vamos a proteger, pero no cogemos chantaje. Vamos a darle la oportunidad ahora al doctor Eugenio Solidaridad. Estamos acá en representación de la provincia romana y como representante de la romana en el Congreso Nacional, en consonancia con lo que acaba de expresar el amigo Ramón Moreta, que ha hecho un diagnóstico de la situación, nosotros ya depositamos en el día de ayer un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, que es el primer poder del Estado y lo que salga de esa resolución será la voz de República Dominicana. Entonces, esa resolución está rechazando esas medidas y está pidiendo el levantamiento de las mismas. Porque, como bien se ha dicho, aunque la medida va dirigida en contra de una persona física, que es una institución particular, privada, por la trascendencia y el impacto de la labor de esa empresa, eso es un disparo a uno de los pilares de la economía dominicana. Nuestra economía se fundamenta en el turismo, la minería y las industrias agrícolas. Y de esta, el mayor empleador que tiene la República Dominicana es la central romana, con los 25 mil empleos fabricados aquí en la romana. Y el colapso de esa compañía, de esa empresa, al no poder comercializar su producto principal, que es el azúcar, sin lugar a dudas, que va a provocar una crisis colosal en toda la región este del país, muy especialmente en la romana. Por esa razón, el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, habrá de pronunciarse el próximo martes y le invitamos a que estén atentos al resultado de esa sesión en la cual se va a conocer esa resolución que será comunicada a la Cancillería para que la Cancillería a su nuestra comunique a la Embajada norteamericana. Muchas gracias. El señor Eugenio Torres, que se va a referir al tema. Muy buenas tardes a todas las personas del este. Para nadie es un secreto que en el mundo entero todo aquel que entre ilegal a un país sabe que en cualquier momento va a ser repatriado de nuevo a su tierra de origen, a su país. Que sepan los Estados Unidos que nosotros hemos sido los número uno en darle ayuda a nuestro vecino país, que es Haití. Que sepan los Estados Unidos que el Central Romana, que una vez era Golfa Western, ha sido la compañía en el mundo, se puede decir, que más le ha tendido la mano a nuestro país hermano, que es la República Argentina. Que Estados Unidos sepan que uno de los países que mejor ha tratado a nuestro hermano, país haitiano, somos los dominicanos. Que para nadie es un secreto que en aquel famoso terremoto que hubo en Haití, República Dominicana fuimos los número uno en ayuda. Que sepa Estados Unidos que el Central Romana es una industria del corte de la caña de azúcar. Que es que ha dado todo por el país prácticamente República Dominicana y turismo porque ahí está Casa de Campo. Que sepa Estados Unidos extiende una zafra que deja millones de pesos y de dólares de ganancias. Que este pueblo que se llama La Romana y quien le habla que es la voz de los que no tienen voz, el lunes estaremos lanzado en la calle por aquella persona que corre en peligro de que su empleo aquella persona que es la mayor parte que trabaja en el Central Romana estaremos en la calle pidiendo que Estados Unidos levante la sanción sobre esta empresa que lo ha dado todo por este pedacito que lleva a donde primero sale el suelo. Muchas gracias que sepa Estados Unidos que los derechos humanos y los organismos internacionales estaremos atentos que este es el único país que no se maltrata al hombre de color. Gracias. Finalmente tenemos aquí a un a un a un